El Estado Nacional, a través de las licencias del sistema público de medios, Radio Nacional, Canal 7, las tres señales, las tres bajadas de satélite que el Canal 7 no utiliza, piensen ustedes que tampoco ha habido la vocación en el bienvenismo de democratizar esto y de que llegara a un punto del país que el Canal 7, no sé si llega al 60% del territorio nacional, igualmente que Radio Nacionales. Es decir, los medios públicos del Estado deben llegar, Canal 7 y Radio Nacional tienen que tener el esquema de medios públicos y no gubernamentales. Y hay que utilizar esas tres señales de satélite, teniendo además un canal de información las 24 horas del día, que es el poner el dedo en la llaga. Porque acá, lo que impidió el kirchnerismo en todos estos años, digo, viene, pudo tener en el Canal 7, excelentes programas nocturnos de debate de ideas, con excelentes periodistas que no necesitan estar afiliados a ningún partido y la sociedad lo reconoce y le da fe de gente seria. No se hizo nada de esto. Reconozcamos que hizo encuentros y reconozcamos que acá en las novelas existen románticas o no románticas, existen protagonistas y de él. Esto es tan malo. Porque contra todos los vaticinios, que nadie creía nada y que Clarín lo había corrido de la frecuencia abierta que fue el programa original y que después lo quiso mandar, con presión sobre el gobierno y el Ministerio de Educación, a los ochenta y tantos del cable. La peleó, grita, y llegó a la presidencia y la regue de peleó y dijo, si no estoy entre los días del cable, todo esto lo hago público. Se lo dieron, pero nadie daba ni diez hitas por lo que podía tener como reproducción pública ese canal de encuentros que vino a demostrar que es posible hacer una televisión atractiva, interesante, digna, de buen nivel cultural. Debo agregar que el canal de encuentros no transmite noticias. Las noticias son el cortocircuito. No es canal de debate político ni de noticias políticas. Pero, bienvenido, canal de encuentros. La sociedad necesita un canal de veinticuatro horas plural, objetivo y oportuno que no censure. Es una vergüenza que tengamos que ver el 5 o el otro 5, el CNN, la vergüenza. Y no es posible que se censure a Telesur. Argentina es uno de los tres socios fundantes de Telesur. Y cuando se transmitió a Mediodía Telesur tocó el timbre del embajador americano y el embajador de Israel diciendo ¿cómo es posible que aparezcan programas que nos titan de terroristas? Eran los momentos donde caían los misiles del Estado de Israel sobre la población indefensa del Líbano. Bueno, no nos ocurre más. Lo que quiero decir es que ¿cómo hacemos para sacudir a las organizaciones, los centros culturales, las revistas, los núcleos intelectuales, los partidos políticos? Todos necesitamos de este gran servicio público y de este gran instrumento de defensa y crecimiento cultural que es la democratización del sistema mediático al cual yo le agregaría que de gran importancia que se lleve adelante una iniciativa parlamentaria que yo tuve en las épocas de diputados que fue la negación dos propuestas hubo la creación del canal del Mercosur no era posible que los principales protagonistas de esta esta apuesta vital del Mercosur no tuviéramos ni un minuto diario de información directa del otro basado en la experiencia del canal arte francés franco-alemán donde se reúnen todos los meses en Estrasburgo la comisión de redacción de la parte alemana y la francesa y por consenso determina la programación el canal arte es el logro cultural más importante de la comunidad económica europea lejos y se ha multiplicado y se le han asociado arrepentidoras creo que de 50 países es una experiencia cultural enorme productor de películas documentales es una institución cultural documental empezó chiquito eso nosotros necesitamos un gran canal del Mercosur hay que sentir el cotidiano de la romana latinoamericana ¿me entienden lo que digo? un canal que se luta con las grandes expresiones culturales y artísticas los grandes debates latinoamericanos por la construcción del UNASUR por los problemas conocer quién es la clase dirigente no conocemos ni las caras hacer sentir el apetito las ganas de conocer y participar en los conflictos del otro y la otra iniciativa que tuve es el canal parlamentario nosotros no vivimos en una república democrática o una democracia republicana como le querramos llamar hemos estado gobernados ¿cuántos son los debates parlamentarios que hemos tenido en estos cinco años? no me repetí todos los mecanismos de manipuleo la justicia en el cajón y el decreto decía urgencia es mucho más interesante que usar el parlamentario ¿qué venimos en eso? entonces hay que democratizar esto uno de los instrumentos se me ocurrió que como el ciudadano está bien alejado porque se ha querido así de la casa esa del debate que es el parlamento era muy importante que se transparentara lo que pasaba adentro del Congreso por ejemplo en Chile el Mercurio lleva metido dentro del diario como anexo gratuito el debate parlamentario de la semana el libro de sesiones en la Cámara ni te lo entrega gratis no, quizás no lo pagaste pero ¿qué costaría que a la semana siguiente te mandaran impreso el debate parlamentario? los gilentos lo tienen adentro del diario como sería la nación acá ¿qué significa esto? que la sociedad se entera de que carajos se discutió en el parlamento pero proponíamos más los brasileños tienen carajos parlamentarios las 24 horas está el canal transmitiendo todo lo que pasa en el parlamento en Brasil ustedes saben que la cámara funciona cuando baja el recinto cuando está todo cocinado y bueno el último la última esgrima pero los proyectos nacen en las comisiones se debatan en las comisiones y no se entera nada de las iniciativas que mueren ni de las posiciones por lo tanto la iniciativa era transmitir lo que pasaba en las comisiones colocarle a la cámara al diputado que cuente su iniciativa doble juego compromiso del legislador frente a la sociedad que sabe que lo está observando y la sociedad al mismo tiempo sobre el parlamento pero bueno estimados amigos no tengo más cosas muchas gracias aplausos 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 aplausos